Señor Marcelo Fabián Sigol, jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y su honor, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes, si juro, si así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demande. Gracias.